Música Hola chicos, hoy quiero mostrarles estoy en pijama Porque tenía mucho tiempo con estas bandecas que son como de verdura Me las dieron con verdura Y dije voy a hacer una cajita para poner la ropa sucia Chequen Lo que hice es Puse una completa y la parte de arriba Que es otra Le quité todo lo que es el fondo Lo hice con tijeras Como es muy delgadito es muy fácil de quitar Y aquí donde ensambla Porque ensambla con unos tubitos Si no No pasa nada Le ponen silicón En lo que es todas las esquinas Para que estabilice Y después con unos hinchos Acá lo tengo, lo estoy haciendo apenas Le estoy poniendo en toda la orilla Voy a poner como unos 6 en cada parte En los 4 lados Chequen Y con una tela que tengo ahí vieja de hace mil años Voy a ponérselo toda por la parte de afuera También lo pueden forrar por la parte de adentro Cuando ya se los hayan puesto Yo aquí le puse 2 Y aquí puse 3, 6 De los lados Vamos a cortarle Lo que les sobra Los hinchos son muy baratos Así que Les va a salir bien económico Este es un pedazo de tela Que me quedó de una navidad Y dije bueno pues Ya que estamos reciclando Pues hay que reciclar bien Lo que hice Fue recortar Un rectángulo Que me diera todo lo que es alrededor Y un poquito más Para pegar Ok Lo voy a hacer todo con silicón Voy a ir pegando Primero por dentro Todo, todo Y estirando O sea ponen el silicón Y estiran Van a creer que lo estoy haciendo Y cada ya me dolieron mis rodillas Ya la ancianidad La ancianidad Entonces le vamos a poner Creo que todavía no se calienta Checan como le estoy doblando Más o menos le dejé Yo creo unos 4 centímetros De acuerdo a la tela Que ustedes tengan ¿Verdad? Porque Pues Hay que reciclar Y ocupar Estas cajitas Que a veces nos dan En la frutería Que son Son delgaditas Pero muy funcionales Ayúdense con un palito También pueden hacerlo Checan Checan Nos vamos a ir En lo que son las esquinas Vamos a hacer como Como un pequeño Doblez A ver si me explico Que lo pongo aquí Porque no lo pensaba grabar Chicos Estaba Lo vi Dije voy a hacer esto Y dije bueno ¿Por qué no grabárselo A mis amigos Para que si ellos tienen Estas cajitas Puedan reutilizarlas? Entonces Estiran Y doblan En la esquina Para poder Seguir Pegando Recuerden que Cuando vayan a pegar Hacia abajo Van a seguir estirando Para que les quede Bien estiradita O lo más estiradita Posible Vamos a llegar otra vez A una esquina Y vamos a hacer lo mismo Un doblez Para que nos pueda Seguir dando Y seguir pegando Así En toda la orilla Aquí En lo que es la parte Del fondo Le puse Le pegué tela No me alcanzó Para forrar La parte de adentro Pero se forra De la misma manera Así que si ustedes Tienen tela Forrenla Yo lo voy a forrar Posteriormente Con alguna tela Que compre Un retacito Para forrar Para forrar Doblez No me Empezó Esha Enfes Veja Podol Enfes 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 Si Enfes 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 Loz Enfes Te Enfes 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 U Net Enfes le estoy pegando unas lentejuelas que me encontré del año pasado le estoy poniendo una en cada flor nada más le estoy poniendo un puntito y le pongo la lentejuela y presiono así en toda la parte de adelante en esta parte de enfrente le puse un moño con lo que encontré un listoncito mismo que le puse en todas las orillas por dentro porque como no me alcanzó la tela para forrar por dentro pues para que se viera bien así que se ve muy navideño como ven ya quedó listo mi cajón para la ropa sucia o para poner los juguetes lo que a ustedes más les guste reciclando cajas de verdura así de fácil no olviden suscribirse al canal visitar todas mis redes sociales y piquenle a la campanita para que les avise cuando suba un nuevo video compartan estas ideas con amigos y familiares hasta pronto bye 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 Gracias por ver el video.